El rector de la Universidad de Nariño socializó el informe financiero ante la comunidad estudiantil de esta institución, actividad que se acordó de manera previa con este estamento. Hemos visto la necesidad de enfatizar en algunos puntos del tema financiero, el modelo de financiación de las universidades públicas, el hueco fiscal que se ha generado desde 1992 producto de ese modelo. Y claro, ni más faltaba, como es nuestra obligación, indicar con absoluta claridad el destino de los recursos públicos, el destino de los recursos que con gestión se han obtenido en los niveles departamentales y nacionales. También con gestión con los gobiernos municipales. El rector de la Almamater insistió que es obligación de la administración comunicar el informe financiero con mayor claridad en este tipo de espacios, para resolver inquietudes de los estamentos y de la comunidad en general. Ha sido una política nuestra fortalecer la presencia de la universidad en las regiones, y por ese motivo ya presentamos la misma audiencia pública que se presentó en Pasto, en Tumaco, donde por supuesto enfatizamos en los puntos claves referentes a este municipio. Y vamos a hacerlo en Ipiales el primero de septiembre y en Túcarres en fecha por definir. Es de vital importancia que la comunidad universitaria pueda conocer de primera mano cuál es la situación y la realidad financiera de la Universidad de Nariño y de todas las universidades del país. El proceso de desfinanciamiento de la universidad se está agudizando cada día más, y es de vital importancia que nuestra directiva, pues nuestro señor rector, nos esté desbrozando cuáles son los datos reales de este desfinanciamiento. La condición real de la universidad en términos de su presupuesto, creemos que estos escenarios deben permitir en un primer momento conocer cuál es la condición real de las unidades públicas en cuanto a finanzas que están en una crisis complicada, pero más allá de decir están en una crisis que generalmente lo que venimos mencionando y se viene escuchando, son las cifras reales que nos presentará el rector de la condición de la universidad. Y asimismo también proyectar con el estudiantado, con el estamento estudiantil, unos elementos de análisis y también de articulación, de pelea en términos de sus condiciones reales de sus programas.